Música 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 Un rival? A ver, entrale, entrale, entrale Música Ya me estoy poniendo nervioso Música 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 Por el poder que tengo ahora Oye amigo, ¿vienes de Tontoenlandia? ¿Quién yo? ¿Acaso no lo viste venir? Al día siguiente ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Señor, ¿qué pasó aquí? Sí, nos valió verga eso, ¿estás viendo? A ver si esto es de tu talla, amigo. Podría ser el fin del hombre araña. Esto se va a poner feo. Recuerdenme como un héroe. Soy el dios del engaño. ¿Te crees muy gracioso? ¿Te crees muy gracioso? Sentirás el peor dolor del infierno. No, ni merga. No. Maestro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, Fifi, abajo! ¡Qué gran giro! Eso es un girote ¡Máxima potencia! ¿Qué le pasa a ese estupido? ¿Qué le pasa a ese estupido? ¿Adivina dónde estoy? ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? No habrá piedad sólo porque eres mujer Supondré que eres hombre Muchísimas gracias, doy clases los jueves No cobro mucho Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Estoy bien, viejo Deja que me reponga y vas a ver, maldito ¡No! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? No lo sé, tú dime Creo que el estafador resultó estafado Unos momentos después ¡Es mi venganza, Spanky! ¿Amiguito? ¡Es un perro desagradecido! Mi manera es la manera de los tiroses No tan rápido, gordito sensual ¡Córrete a la correa! Yo no puedo, no puedo atender a tantos Bueno, realmente sí que puedo ¡Al fin te atrapé, Sponja! ¡Al fin te atrapé, Sponja! ¡Es Dave, el bárbaro! ¡Dame, el bárbaro! ¡Es Dave, el bárbaro! ¡Es Dave, el bárbaro! ¡Auuu! ¡Pobre cosita fea! ¡Auu! ¡Auuu! ¡Pobre cosita fea! ¡Pobre cosita fea! ¡Auuu! ¡Pobre cosita fea!